Hola hola compu maníacos como están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo mi contenido Y bueno chicos ya tenemos el avance para la semana que entra, el señor Roldán va a ir a mirar que está pasando en la casa y por qué Sara está como está Realmente la familia está en caos y lo han llamado todos preocupados, así que él va a ver seductora Déjenme saber ustedes que piensan y si también están esperando esta parte de la historia ¡Gracias!